Bien, vamos a ver ahora instrucciones para temporizar y contar. Vamos a utilizar la instrucción para temporizar Team. Para ello voy a colocar en la parte derecha de edición con la letra I. Me permite meter instrucciones, instrucción Team. Vamos a ver los detalles y en concreto la ayuda. Por defecto la instrucción Team lo que hace es decrementar tiempo. Es un contador descendente que va contando unidades, en este caso de décimas de segundo. Partiendo de un valor de preselección que va desde 0 hasta 9999 que equivale desde 0 a casi 1000 segundos. 999.9. Ese va a ser uno de los parámetros. El valor de parámetro de preselección es este. El silent value. El formato en el cual se lo estamos dando es en BCD, binario codificado decimal. Y el primer parámetro, el primer operando que le vamos a meter a la instrucción es el número de temporizador. En mi caso, en el automata CP1H, con el que estoy trabajando, tiene la posibilidad de incorporar a nivel de hardware 4096 temporizadores. Los CQM1 de laboratorio solo tienen 512, más que de sobra para lo que vamos a hacer. Bueno, por lo tanto, dicho eso, vamos a meter el primer operando que hemos dicho el número de temporizador, el 0. Y ahora vamos a meter como valor de preselección 3 segundos. 3 segundos como valor constante. Utilizamos el operador de almohadilla. Valor constante. Y en este caso en BCD me está pidiendo en unidades de décimas de segundo. 30. BCD entero sin signo. Uint BCD. Vale, aceptar. Internamente va a ir descontando de décimas en décimas de segundo, partiendo de 30 hasta llegar a 0. Momento en el cual, cuando llegue a 0, se activará un bit que se va a denominar exactamente igual que el contador. Team 0 o T0. ¿Cuándo queremos que se active este contador? Pues queremos que se active la cuenta descendente de tiempos con un bit, por ejemplo, el bit del canal 0 físico, el bit 0. Letra C, canal 0, bit 0. Se activará este temporizador. Y repito, cuando finalice la cuenta, en la línea de programa 1, vamos a meter otro contacto que va a contener el bit que indica si ha finalizado o no la cuenta de ese temporizador. Y que se denomina en este caso T0. T del temporizador y el número que hemos utilizado el 0. Depende de la versión del PLC. En los CQM1H hay que poner bit Team 0. En ese caso, cuando haya finalizado la temporización, queremos que se active una salida, letra O, salida bovina, 100, canal físico 0. Bien. Vamos a realizar la conexión. Transferimos el programa. Solve el programa en este caso. Para ganar tiempo, va a parar el PLC. Realiza la transferencia. Y volverá a poner el PLC en modo monitor. Vamos a ver si funciona el programa. Para ello voy a seleccionar el bit. En mi caso es como si le diera ese interruptor. Y vemos que empieza a descontar en unidades. Momento en el cual décimas de segundo, cuando ya la temporización ha finalizado, su bit interno se ha activado. Y se ha activado, lógicamente, la salida de 100, 0. Voy a volver a parar el temporizador. Momento en el cual, cuando paro esta condición, se resetea el temporizador al valor inicial de 30 décimas de segundo, 3 segundos. Voy a volver a ejecutarlo de nuevo. Activo el interruptor. Realiza la cuenta. Y si yo paro antes de que finalice la cuenta, lo pongo off, lógicamente, nunca se habrá activado la salida. Ya que habrá reseteado el contador al dejar de cumplir la condición de temporización. Por lo tanto, repito, un temporizador programado en este caso solo tiene una única entrada. Que mientras se cumpla esta condición de entrada, estará o permitirá la instrucción temporización TIM descontar descendentemente partiendo del valor inicial 30 en BCD. Bueno, en la siguiente instrucción, siguiente línea de programa 2, vamos a utilizar la instrucción contador. La instrucción contador es CNT, tecla I, instrucción CNT, detalle. Me va a pedir también dos operandos. Vamos a la ayuda. En la ayuda me dice que tiene dos operandos, pero tiene dos entradas además de los dos operandos. Vamos a empezar por los operandos. Tiene el número de contador y el valor inicial de preselección de cuenta. El número de contador, en mi caso, varía entre 0 y 495. Hay 496 contadores en mi automata. Y el valor de preselección, en mi caso, el contador va a contar en BCD desde 0 hasta 9999. Mejor dicho, va a descontar desde 0 hasta 9999, valor de preselección. Va a descontar hasta que este valor inicial de preselección alcance el valor nulo. Y luego vemos que tiene la entrada que permite activar una cuenta descendente. Y aquí tenemos otra entrada, otra condición que nos va a permitir resetear el valor de preselección. Bueno, pues con esa información y sabiendo ya lo que hace la instrucción, vamos a decirle a la instrucción CNT que con una entrada, por ejemplo, la entrada a canal 0 bit 1. Me he equivocado. Tiene que haber puesto como operandos, lo he dicho mal, el contador. El contador que vamos a utilizar va a ser el contador 1. Recomiendo, sobre todo en el CQM1, no utilizar el mismo número de temporizador que contador, ya que ambos, la zona de memoria de temporizadores y contadores, comparten la misma posición de memoria. Eso en los automatas CQM1. En este automata que estoy yo emulando no ocurre eso y no haría falta hacer esto. Voy a hacer esto, pero en el caso que me ocupa voy a llamar al contador con el número 1. Y el valor de preselección voy a decirle que cuente dos unidades. Dos unidades en BCD. Lo que voy a hacer aquí es que cada vez con el contacto 0.1, cada vez que se active este contacto, realice o descuente una unidad en ese contador. Y con esta otra entrada, vamos a poner aquí el bit, contacto canal 0 bit 15, resete. Transferimos. Primero nos hemos conectado. Transfiero. Solo el programa. Transferido. Y vuelve a colocar el PLC en modo RU. Bien, pues, voy a poner el bit de cuenta descendente a 2 para que la cuenta inicial que he marcado que es 2 descienda a una unidad. Pasa 1. Apago este interruptor. Y lo vuelvo. Le vuelvo a descontar o hacer descontar al contador. Momento en el cual se ha activado su bit interno. Vemos que el recuadro se ha activado. Lo que pasa es que no he llevado ese bit interno a ninguna salida. Voy a forzarlo. Más que forzarlo, lo voy a seleccionar a OFF. Y voy a resetearlo. Voy a resetear el contador. Y lo que voy a hacer es, ahora en el programa, voy a añadir una línea. Igual que he hecho antes con el temporizador, voy a añadir un contacto asociado al bit interno que indica que ha finalizado la cuenta. Es decir, que la cuenta actual del contador 1 ha alcanzado valor nulo. Para ello pongo la letra C0. Perdón, en el nube del contador hemos dicho que era el 1. Por lo tanto, C1, contador 1, su bit interno, se activará cuando finalice la cuenta. En el momento en el cual estoy ahora diciéndole que se active la salida letra O, la 100.1. Conecto, transfiero y voy a volver a simular el programa. Voy a transferir para ahorrar tiempo sobre el programa. Y ahora igual que he hecho antes, valor inicial de la cuenta, 2. Actualmente tiene valor 2. Voy a activar el bit, el bit 1, interruptor 1. Bueno, lo he forzado. Mejor tendría que haberlo seleccionado. Voy a cancelarla. Aún así, al haberlo forzado, lo que le he dicho es que se active y por lo tanto ha decrementado de 2 a 1. Voy a apagarlo. Voy a desactivar este bit. Y ahora voy a volver a activarlo. Selecciono ON. Le doy el interruptor. Momento en el cual, cuando se ha puesto el bit interno a 1, ya que el valor de cuenta ha alcanzado valor nulo, vemos que se ha activado la salida 100. Apago este bit. El interruptor. Por mucho ahora que le dé que siga descontando, vemos que el valor actual sigue siendo 0. La única forma de volver a colocar el valor actual a su valor inicial de preselección es resetearlo. Pongo ON, el bit de reseteo, y vemos que el valor actual 2 vuelve a ser el valor inicial de preselección que hemos configurado constante almohadilla 2. En ese momento, cuando he reseteado, lógicamente ha dejado de tener el valor actual 0 y la salida 100.01 se ha desactivado. Y lo mismo podría hacer ahora repitiendo la secuencia. Dejo como ejercicio practicar con este temporizador y contador, pues cambiando igual los valores de temporización a 5 segundos o cualquier otra unidad. Y lo mismo con el valor de cuenta, aumentar el número de cuentas desde 2 hasta 4 o 10, lo que cada uno quiera. Gracias, es todo.